¡Ángel! 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 Voy a hacer una cosa que hago siempre en cada concierto que es que hago una foto del público con las luces encendidas de los móviles Vale, entonces... No, no, es que no me gusta salir a ver la foto No, 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 por favor Lo voy a hacer como lo hago siempre que es del público Yo... después si queremos... o sea, hacemos un selfie, pero... Voy a hacer primero la vuestra con las luces Espera, sí, eso está muy sucio Para ver cómo queda esto No, pero tenéis... o sea, tenéis que conectar todos vuestra lintera del móvil Todos Tú también Pero hay muy pocas Pero hay que encenderlas todas Creo que hay gente que no la tiene encendida No tiene batería Lo vamos a encenderlas todas Creo que es que no hay que encenderlas todas Gracias.